Buenas noches, clase. Vamos a aprovechar que estamos trabajando los ritmos de corridos para tocar en este ritmo una canción religiosa. Se llama Vamos a bendecir al Señor. Como vimos en la clase anterior, yo ya no estoy diciendo, mirad, estamos en Re, vamos a pasar a La, vamos a pasar a Sol, vamos a pasar a Re, ¿cierto? Este círculo que ya venimos trabajando ya no lo sabemos mucho. Entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a tocar derecho y cada uno va mirando, como se los expliqué en la clase anterior, cada uno en sus pantallas va mirando los cambios y cada uno los hace, practicándolos allá en sus casas. ¿Listo? Se llama Vamos a bendecir al Señor. Lo vamos a tocar en Re Mayor. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos del Dios. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos del Dios. vamos a bendecir al Señor. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos del Dios. Vamos a bendecir al Señor. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos del Dios. Vamos a bendecir al Señor. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos del Dios. vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos del Dios. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos del Dios. Vamos a bendecir al Señor. Nosotros los hijos del Dios. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima clase. Vamos a bendecir al Señor. Vamos a bendecir al Señor.